I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la Cápsula Famarazzi Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, en este mismo lugar Aquí va a encontrar todo lo que usted necesita en el mundo de los famosos Pues le comento de que Paulina Rubio ha resaltado bastante polémica Por este video que ha subido en sus redes sociales Donde su acento muy español está dando bastante de que hablar Paulina fue objeto de muchas críticas en los comentarios de su video publicado en Instagram Pues parece que a sus seguidores no les gusta el marcado acento español que ella utiliza Le pusieron, ridícula, insoportable Son muchos de los calificativos que ella recibió por su manera de pronunciar las palabras Parece que eso es lo único que le quedó de los años que vivió con su ex colate Su acento bastante españolizado Bueno, le comento que la polémica actriz porno argentina Sabrina Sabroc Ha dicho en sus redes sociales de que fue, imagínense, discriminada en un restaurante Por poseer tatuajes ella y su novio Sabrina subió un video donde muy a su estilo se queja De que en pleno siglo XXI se estén dando estas situaciones Y aseguró que ya antes había ido a ese restaurante sin que pasara nada El dueño del negocio aseguró que no les permitieron servirse buffet a la pareja Porque el esposo de Sabrina vestía una camiseta que tenía destapadas las axilas Y que existía la posibilidad de que cayera algún vello en los platillos Además desmintió a Sabrina por la supuesta discriminación por los tatuajes en su piel Asegurando que todo lo hizo por higiene Y bueno, le comento que durante un concierto de Luis Miguel en la ciudad de Dallas, Texas Imagínense de que una de sus fanáticas sufrió una estrepitosa caída Que quedó grabada en video y aquí se la presentamos Durante el show Luis Miguel lanzó rosas a sus fanáticas Pero una de sus seguidoras con el afán de alcanzar una No calculó sus movimientos y sufrió esta aparatosa caída en las gradas Que alertó al propio Luis Miguel Al percatarse de lo ocurrido El Sol pidió a su equipo de seguridad que verificara si la mujer estaba bien Y al ver que ella se encontraba sin ningún problema Le pidió que se acercara para poderle dar un beso Y así compensar la caída y el golpe que sufrió Bueno pobrecita muchacha, sí que ha de haber sufrido a la hora de caerse desde bastante altura Pero bueno, fue recompensada con un beso del Sol de México Yo me despido hasta acá de los espectáculos Invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo Y también en Multiplaza, visítelos Ahí los van a atender con toda su amplia gama de servicios Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarazzi ¡Suscríbete al canal!